Paso a paso Paso a paso Paso a paso Subí la escalera Y aprendí mucho Por el camino Adelante Sin voltear siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Empecé Desde lo más abajo Nada más Para estar a tu altura Y aunque puedo caer No me rasgo Del suelo no paso Preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a chupar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba